La Agencia del Aceite de Oliva contaba con naturaleza y personalidad jurídica diferenciada de organismo autónomo y con patrimonio propio. Ahora se encuentra integrada en la Agencia de Información y Control Alimentarios que abarca otros sectores tan importantes como el lácteo. Así lo anunció el actual Secretario General de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, en una de sus recientes visitas a Jaén. Lo que no explicó entonces es que el nuevo organismo tendrá que asumir sus nuevas funciones con el mismo dinero. A los barreros de nuestra provincia les da igual cómo se llame esa agencia. Lo que quieren es que siga defendiendo los intereses del aceite de oliva y no se puede hacer eso dando muchas más funciones para el sector lácteo, para control de otro tipo de contratos que se den en la cadena alimentaria, incluso contratos con el sector de hortofrutícola. Muchísimas más funciones. En definitiva, esta agencia va a tener que poner en marcha y controlar que se desarrolle la ley de cadena alimentaria. Es decir, todo el desarrollo de una ley en manos de una agencia a la que, insisto, se le deja el mismo dinero que tenía la agencia anteriormente de aceite de oliva, que solo se encargaba del aceite. La agencia del aceite de oliva contaba con un presupuesto de 5,6 millones de euros. En los próximos presupuestos generales del Estado, esa partida es la misma que, en principio, se va a asignar al nuevo organismo creado. Vamos a presentar una enmienda concreta pidiendo que esta agencia se le dote de medios, insisto, más allá del nombre. Lo que nos importa es que siga cumpliendo las funciones que antes hacía para el sector del aceite de oliva y que si ahora se le quieren añadir otras funciones, se le añadan, como es el caso, pero con más medios, materiales y presupuestarios. Los presupuestos generales del Estado para 2015 se encuentran ahora mismo en trámite parlamentario y posteriormente se someterán a debate para llegar finalmente a su aprobación prevista para el próximo 18 de diciembre.